Canción Real de Minasacualpan, Estado de México Ves ese lugar llamado Sacualpan, ahí vive pura gente amable, bella y trabajadora Video cultural y turístico sin afán de lucro Video cultural y turístico sin afán 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 ¡Gracias! 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 paseo familiar, sus calles, sus barrios, sus tradiciones y sus costumbres. Música 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 Alguna vez con orgullo se han de arrepentir los hombres Si te gustó este vídeo compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a todo el mundo a nuestro hermoso pueblo en beneficio de todos sus habitantes video cultural y turístico sin afán de luces suscríbete y activa la campanita